No hay más cocoa, cada cual para su casa, salen calientes y se empiezan a abrazar, salen contentos. ¿Ha funcionado así todas las noches de carnaval? Casi todas las noches el promedio son 1200 personas o 1300, tuvimos algunas noches de 2500 personas y aparte de eso, digo, como te puedo explicar, son días, siempre es como que cada vez esto va surgiendo más en todo, ya sea en los talleres, en el acercamiento de la gente, en la parte de la cultura, como te hablaba culturalmente, con todo el aprendizaje de cosas y la gran familia que es el Teatro Verano, porque esto es una comisión que hablamos todo, tipo a veces terapia, para mantener justamente eso, por eso van ya 10 años, 11 prácticamente, y ahora van a tener 10 años más, porque bueno, justamente lo más importante es que se cultiva la amistad, la armonía, la paz, digo, y las opiniones de todos, y acá vemos de todo tipo de gente, unos tienen una idea de una cosa, otros tienen ideas de otras cosas, y bueno, se hablan, se comparten y se llevan a cabo. El escenario trabaja durante todo el año, digamos en diferentes cosas, diríamos que es un centro cultural, esa es la palabra, el Teatro Verano de Colón es un centro cultural, durante el año tenemos talleres de distintos, tanto de todo, de todos los rubros, tenés talleres en lo que tiene que ver con la cerámica, con lo que tiene que ver con el tambor, hay talleres de candombe, hay maquillaje artístico. ¿En el de maquillaje artístico te sugirieron los puntitos? No, 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 esto es porque el último día de carnaval siempre nos pintamos un poquito toda la gente de la comisión, la gente que trabaja, y algunos más y otros menos, yo como soy de animador, quise acompañar a las compañeras hoy. ¿Qué es lo que justifica que uno lleve tantos años trabajando honorariamente? ¿Dónde está la gratificación? ¿Es espiritual? ¿Es el cariño del vecino? ¿Por dónde va lo que justifica que uno se esfuerce durante tanto tiempo? Bueno, lo que pasa es que hay personas que nacemos para ver a los demás felices, para poder luchar por la sociedad y por lo que tiene que ver con la falta de cosas que hay, la falta de amor, la falta de convivencia, la falta de paz, y bueno, y eso hace que la satisfacción de nosotros, la satisfacción de todos los que trabajan acá, desde el presidente hasta todos, todos por igual, te haga la remuneración dentro de TIDE, que bueno, la barriada progresa, esto se trabaja en combinación también un poco con lo que tiene que ver con el municipio G, y por supuesto el centro comunal, la intendencia como tal, todo eso también es una convivencia total, pero digo, no, no hay nada de política ni de nada, al contrario, lo que importa acá es que el barrio crezca, que la gente tenga un lugar de encuentro y que bueno, que se pueda divertir en armonía, nosotros no tenemos, por ejemplo, no nos vendemos alcohol, y todos se creían que no vendiendo alcohol no íbamos a trabajar, y nosotros somos el escenario que más labura en todo sentido. Bueno, muchísimas gracias, sigue laburando. Bueno, yo te agradezco mucho y te felicito por el programa, y muchas gracias.